Una vez que se realizaron durante el mes de julio encuentros de acercamiento, este lunes 8 de agosto, el gobernador Egidio Torrecantú y el gobernador electo Francisco Javier García Cabeza de Vaca acordaron el arranque de una serie de reuniones temáticas de cara al proceso entrega-recepción. En este encuentro, los gobernadores y sus equipos revisaron los fundamentos jurídicos del proceso, además de establecer la metodología y calendario de los diferentes encuentros de trabajo de los meses de agosto y septiembre. A lo largo de este mes, los equipos de transición estarán participando con los titulares de cada dependencia de gobierno estatal en estas reuniones que iniciarán el miércoles 10 con el tema de desarrollo social, para concluir el día 31 con los institutos de cultura y deporte.